La compañía Air France realizará mañana el vuelo inaugural del Airbus 380, el más grande del mundo, en enlace París-Ciudad de México. En la inauguración, viajarán funcionarios mexicanos y franceses, así como el presidente de la compañía. A bordo viajarán el secretario de Estado para el Comercio Exterior y el Turismo de Francia, Mathias Ficol, el embajador de México en Francia, Juan Manuel Gómez Robledo, y el presidente de Air France, Frédéric Collier. El Airbus A380 con capacidad para más de 500 pasajeros partirá desde el aeropuerto internacional Rossi-Charles de Gaulle para llegar al aeropuerto Benito Juárez tras 12 horas y 10 minutos de vuelo. El interés creciente de Francia en México se muestra en el hecho de que hace apenas unos días ha iniciado operaciones a México, el Airbus A380, que va a representar un incremento de 30% de la oferta en el vuelo. A su llegada al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, está prevista una ceremonia en presencia de autoridades mexicanas y francesas. Para promover el vuelo entre París y la Ciudad de México, Air France lanzó en enero pasado una campaña promocional de precios en Francia. México es el único país de América Latina que recibe este avión fabricado por el consorcio europeo Airbus. El A380 Air France cuenta con cuatro clases, Premier, Business, Premium Economy y Economy. El avión cuenta con asiento para 516 pasajeros. Debido a su tamaño, se realizaron algunas adecuaciones y ampliaciones en las pistas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia, Notimex.